La presentación estuvo a cargo de la congresista Ileana Ross Lethenen, quien ha sido crítica a las políticas del gobierno de Daniel Ortega. Creo que todos estamos de acuerdo como miembros del Congreso de los Estados Unidos que tener una democracia en nuestra región es beneficioso y tener gobiernos fuertes y respeto a las leyes. Esos son los valores que todos compartimos y que a la gente le gustaría tener en sus países también. Este proyecto de ley busca acondicionar la ayuda que recibe Nicaragua de Estados Unidos y exige al país centroamericano que respete los valores democráticos. Promover la democracia, promover un sistema judicial independiente, esos son valores maravillosos. Promover un consejo electoral independiente apegado al respeto a la ley para no tener jueces corruptos que beneficien a los ricos y perjudiquen a los pobres. Los préstamos multilaterales de organismos internacionales y la ayuda de agencias estadounidenses quedarían condicionados a la celebración de elecciones libres, respeto a los derechos humanos y libertad de prensa. Nuestra meta es clara en condicionar los beneficios económicos para Nicaragua hasta que el presidente tome pasos significativos para reestablecer el orden democrático. Según Ross Lethinen, Daniel Ortega en el poder desde el 2007 es antidemocrático y no respeta la voluntad del pueblo.